3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Ay como amo esta canción Vamos Bendito sean las notas largas Vamos, vamos Vamos, vamos Bien ¿Qué? No, 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 no Vamos, tío, no Me vengas con esto Yo quiero pasarme este nivel de Shaggy Por favor, tío, déjame hacerlo Quiero demostrarle que sí puedo A mis seguidores Vamos Que las flechas estén tan separadas Me distrae, en serio No, pues, no Oh, me recuperé Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos 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 Me siento con confianza Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente Que sí puedo Que sí puedo Sí, 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 sí Ya luego te panduveo Ya luego te panduveo Vamos Vamos Que sí Tres minutos Creo que puedo La verdad La verdad que era esta canción Me había olvidado Sí, mejor no No, mejor no